. Natalia Tellez y Chumel Torres ya no tienen ningún impedimento para gritar su amor a los cuatro vientos. Tras meses de rumores que aseguraban un romance entre los conductores, finalmente unas fotos fueron la excusa perfecta para que la pareja dejara de esconderse de los reflectores y viviera su amor. . En días pasados se informó que Natalia Tellez dejaría el matutino hoy, pero afortunadamente no se trata de una despedida definitiva, sino temporal, pues la conductora anunció que se iría de vacaciones. . A través de su cuenta de Instagram, Natalia Tellez ha compartido con sus seguidores fotos y vídeos de su paso por Vietnam, pero lo que más llamó la atención de los cibernautas es que Natalia no viajó sola, pues se fue de vacaciones con Chumel Torres. . Aunque la conductora no ha subido a sus redes fotos en las que aparece al lado del famoso youtuber, Chumel si ha compartido historias de Instagram en las que salen juntos, además de que postea los mismos lugares a los que va con Natalia. . . Fue hace unos días cuando la joven pareja llegó a Hanoi, la capital de Vietnam, lugar que Natalia describió como, la ciudad más enloquecedora y bella. . . Ambos han compartido fotos y vídeos de las zonas que han visitado, e incluso de la romántica y lujosa habitación en la que están instalados. . Las historias que han posteado en sus redes sociales, dejan ver lo bien que, se la están pasando, y que tienen una relación divertida. . . . . . . . . .